Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Estados Unidos lanza alerta por expansión territorial del ELN hacia Venezuela. En el reporte anual sobre se asegura que la guerrilla crece por permisividad de Maduro. Los invito rápidamente también a que dejen un comentario en este video y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. Recuerde que su argumento, su opinión es válida para este canal. La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional se ha expandido tanto en Colombia como en Venezuela, donde se benefician de la colaboración y permisividad del régimen de Nicolás Maduro. Esa es una de las conclusiones del reporte anual sobre el terrorismo correspondiente al año 2019 que acaba de publicar el Departamento de Estado de Estados Unidos. En el caso de Venezuela, el informe sostiene que el ELN hoy tiene presencia en 12 de los estados del país, en particular en Ansotawi, Amazonas, Apure, Bolívar, Zulia y Táchira. La presencia del ELN se ha expandido más allá de su base histórica en la zona de frontera con Colombia, dice el reporte, tras indicar que su rol es cada vez más grande en toda una serie de actividades, entre ellas la distribución de comida subsidiada por el régimen, el contrabando de gasolina, carne, comida, extorsión, minería ilegal y propaganda para el reclutamiento vía la usurpación de cadenas de radio. El Departamento de Estado afirma que está preocupado por reportes de colaboración esporádica con la disidencia de las FARC, que también se encuentra en el país gracias a una invitación expresa del gobierno de Maduro. Estarían colaborando, dice el reporte, en narcotráfico, tráfico de oro, control de fronteras y el desplazamiento de comunidades indígenas, entre otras cosas. Según el Departamento del Estado, Maduro y sus socios usan las actividades criminales para mantenerse de manera ilegal, ilegítima, perdón, en el poder y promueven un ambiente permisivo para conocidos grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y simpatizantes del grupo Chile y Libanes, EZBOLA. Los lazos financieros entre el ELN, las FARC y grupos paramilitares venezolanos facilitan la corrupción pública del régimen y que incluye a las Fuerzas Armadas. En Colombia, se afirma, en el informe, se está reportando un resurgimiento del ELN y su expansión a zonas del país que antes controlaban las desmovilizadas FARC. Menciona a su vez que, según el Estado colombiano, el ELN tendría unos 3.000 miembros activos, de los cuales unos 1.400 están en campamentos en el lado venezolano de la frontera. Destaca que, si bien unos 13.000 miembros de las FARC se han desmovilizado desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, se han presentado retos en su implementación y vacíos de seguridad continuos que han elevado el riesgo de actividad en el país y ataques a civiles, fuerzas de seguridad e infraestructura. Sobre las disidencias de las FARC, el reporte dice que siguen realizando ataques cuyo objetivo principal es habilitar el narcotráfico y otras actividades criminales. Y anota que a lo largo del año evaluado 2019, ambos grupos continuaron cometiendo actos en el país, entre ellos uso de bombas, ataques contra la población civil y contra las Fuerzas Armadas. En ese contexto menciona el ataque del ELN contra la Escuela de Cadetes de Policía en Bogotá en enero de 2019. Un caso que también aparece es el capítulo sobre Cuba cuando el Departamento de Estado afirma que tras el incidente, Colombia pidió la extradición de los líderes del grupo que permanecen en La Habana, pero que fue negada por Cuba tras alegar que su presencia en la isla es parte de los protocolos de un proceso de negociación que se inició con este grupo, pero que fue cancelado por el gobierno del presidente colombiano Iván Duque. ¿Qué opinan ustedes de toda esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados y quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.